Cambiando de información, Honduras sigue siendo un país de alto riesgo para ejercer el periodismo, según informe de Célibre. Esta advertencia se hace ante la muerte de 10 comunicadores durante el 2015, sin embargo, el informe presentado muestra que la violencia y la restricción a la libertad de prensa aumenta. Por eso, Honduras es catalogada como un país de alto riesgo para ejercer el periodismo o cubrir manifestaciones. Seguimos siendo el mayor país más mortífero para el ejercicio de nuestra profesión. Esto nos refiere no al ámbito latinoamericano, nos refiere al ámbito mundial. Somos el país con mayor número de periodistas asesinados per cápita, pero quien debe de contestarla es precisamente a las autoridades, los órganos operadores de justicia son quienes nos deben darles esas respuestas. De acuerdo con los estándares internacionales, cuando asesinan a un periodista, la primera línea de investigación debe de ser el ejercicio de su profesión. Lo que revela es un deterioro preocupante en materia de libertad de expresión y acceso a la información. Resalta, por ejemplo, la ley de secretos oficiales que vulnera ese derecho, vulnera el derecho de ustedes, por ejemplo, a acceder a información para transmitir a la ciudadanía y, por tanto, vulnera el derecho de la ciudadanía a recibir información. Resalta también cómo prevalece la impunidad en el caso de asesinatos de periodistas y comunicadores sociales. Miembros del Comité de Libre Expresión piden buscar nuevos mecanismos para evitar prohibiciones. Muchísimas cosas por mejorar, una de ellas es la despenalización de los delitos contra el honor, la descriminalización de la protesta social, la discusión amplia en todos los sectores de la sociedad del tema de libertad de expresión, visto no solamente como un tema de periodistas, sino como un tema que atañe a toda la sociedad. 65 comunicadores han muerto de manera violenta desde el 2003 hasta la fecha y, en su mayoría de casos, siguen en la impunidad. ¡Gracias!